saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el motor sport mundial y bueno como sabemos el equipo franco chino de ese tichita y el campeón mundial de la fórmula e de del reciente 2020 antonio félix tacosta lideraron la segunda mañana de test de la fórmula en valencia y bueno la fiabilidad de todos de estos nuevos monoplazas eléctricos destacan una mañana con bastante actividad y bueno vamos a hablar de aquello bueno luego de un primer día en el que el en el que el piloto de la escudería porche andré loterer marcó un mejor el mejor tiempo de la de la de la sesión al volante de su máquina de la marca de stuttgart con un crono de 1 12 519 la fórmula e ha vuelto a pisar el asfalto del circuit ricardo tormo precisamente en la región española valencia la ciudad de cheste para disputar el segundo día de pretemporada de esta séptima temporada para la categoría de la fia 100% eléctrica a diferencia de lo que sucedió hace uno hace unos días la lluvia dejó paso a los a las máquinas y no comprometió su trabajo en la pista desde muy pronto la actividad de dentro del circuito fue bastante grande los tiempos ya eran competitivos desde desde primera hora de la mañana de hecho maximi maximilian ganter no tardó ni una hora en mejorar el crono de 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 todo el día de ayer bueno luego de 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 aquella primera hora de de mucha acción en la pista la mayoría de los conjuntos disfrutaron de una segunda hora más tranquila en la que pudieron trabajar con los datos y hacer unos pequeños ajustes en sus en sus automóviles de cara al final de la sesión matenia matinal un segundo día de pretemporada en el que hasta que ese momento no había llegado en el que ese momento no había habido quiero decir ningún contratiempo demostrando si la gran fiabilidad de estas nuevas de estado de estas nuevas máquinas 100% eléctricas hablando de aquello la primera bandera roja el día llegó a mitad de la última hora de la sesión matinal y fue debido a que los comisarios a que los oficiales tuvieron que entrar a la pista para inspeccionar el estado del asfalto de la curva dos días de algunos problemas luego de cinco minutos de espera la sesión se arranudó y con media ahora todavía quedaba por delante mientras quedaba todo por delante todos aprovecharon para salir a la pista y sacar el máximo provecho la segunda mañana de la de la pretemporada bueno finalmente y al término de las tres de la de las tres horas en la sesión matinal en el circuito ricardo tormo en valencia el actual campeón de la el actual monarca de de la categoría eléctrica el portugués antonio félix tacosta marcó el mejor tiempo de la mañana con un el cual fue un 119 49 48 siendo así el primer y único competidor en bajar de la barrera de los 12 por detrás de del del portugués de ese tichita terminaron también eh maximilian ganter de bmb andretti también oliver rowland de idams nissan y y el otro piloto de de ese tichita el eh el el galo jan eric vernievi campeón mundial todos ellos con cronos bastante parejos y con esto me despido adiós que me fuera chao